Kyle Schwarber conectó un Grand Slam, el tercero de Boston en dos partidos en esta serie y los medias rojas aplastaron a los astros de Houston por segunda ocasión consecutiva derrotando los doce carreras por tres ayer para adquirir una ventaja de dos uno en la serie de campeonato de la liga americana. Un partido después de que J.J. Martínez y el dominicano Rafael Devers vaciaran las bases cada uno, Schwarber envió un lanzamiento de 130 metros o 430 pies a las gradas del jardín derecho en el segundo inning. Boston es el primer equipo en toda la historia con tres cuadrangulares con las bases llenas en una serie postemporada. Martínez y Devers volvieron a batear vuelas cercas. Cristian Arroyo también pegó uno y el puertorriqueño Kike Hernández conectó otros dos hits para Boston que podría avanzar a la serie mundial si obtiene triunfos en el Fenway Park en el cuarto y quinto juego de hoy martes y mañana miércoles. Los astros necesitan ganar cuando menos uno para que la serie pueda volver a su casa. El abridor de los medias rojas, el venezolano Eduardo Rodríguez concedió cinco imparables incluyendo un home run de tres carreras de Kyle Tucker y poncho a siete. Por los medias rojas, el mexicano Alex Verdugo se fue de 4-1 con una base por bola y además una carrera anotada. Ahora va a tempos, temporada para punto trescientos sesenta y cuatro. Al que le fue mal fue a su compatriota José Urquidi, el abridor del equipo de los astros, recibió una paliza en apenas una entrada y dos tercios de labor, en donde permitió cinco imparables, seis carreras, cinco de ellas limpias, dio dos bases por bolas y recibió un cuadrangular, precisamente el gran slam de Schwarber en la segunda entrada. Para el encuentro de hoy, el número cuatro de esta serie de campeonato de la americana por los medias rojas de Boston está anunciando Nick Piveta, mientras que los astros de Houston tratarán de que Sake Gringy los lleva a empatar esta serie y obligar el regreso a Houston.